Yo vivo nuestra historia recordándote Mientras tú te enamoras voy pensándote Buscando una razón para no despertar Me siento que te sueño y sabes Que como yo no te ha querido nadie Si las cosas ya no son iguales No entiendo baby que esto te resbale Mi amor es bien de inhibar Cuando uno se equivoca y me digo dónde están Los besos de tu boca no los quiero olvidar Siento que me provoca y no los puedo probar Mi amor es bien de inhibar Cuando uno se equivoca y me digo dónde están Los besos de tu boca no los quiero olvidar Siento que me provoca y no los puedo probar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!